Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa La Biblia no hay duda, la palabra de Dios es una luz guiadora. Leo en Isaías capítulo 29 En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. En el libro There Are Sermons in Story, o sea hay sermones en los relatos, de William Stigler, el autor cuenta de su primer encuentro con Helen Keller en una reunión. Ya ella había aprendido a hablar en forma audible, por eso, aunque era sorda y totalmente ciega, tuvo a su cargo un discurso. Y cuando terminó de hablar, el público estalló en aplausos a los cuales ella se unió llena de entusiasmo. Helen había percibido de alguna manera el entusiasmo del auditorio. Por eso, cuando cesaron los aplausos, el presidente de la sala le preguntó por intermedio de Ann Sullivan, que siempre la acompañaba, ¿cómo era posible que ella hubiera sentido los aplausos, siendo que ella no podía ni escuchar ni ver? La respuesta fue, mediante las vibraciones de mis pies. Alguien le preguntó cuál era su libro favorito y ella contestó claramente, la Biblia. Este es el libro más maravilloso del mundo. Y en respuesta a la pregunta de por qué la Biblia significaba tanto para ella, replicó, debido a la oscuridad en que vivo, la Biblia me hace ver la gran luz. Bueno, en Isaías capítulo 9, versículo 2, aquí el profeta dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz que brilló para los que moraban en las sombras de muerte. Las tinieblas de las cuales habla Isaías son las tinieblas espirituales, por supuesto. Y la gran luz no es otra cosa sino Jesús, que declaró de sí mismo ser la luz del mundo. Él declaró, yo soy la luz del mundo. O sea que nuestro privilegio es ser reflectores de la luz del mundo, no importa cuál sea nuestra vocación. Siempre que con mi esposa hemos compartido la luz de este libro con los que andaban en tinieblas, ya fuera en países extranjeros o también en nuestro propio país, nunca hemos dejado de maravillarnos al ver la luz del gozo en el rostro de los nuevos convertidos. Es algo que realmente son imágenes que quedan imborrables en la mente. Tú puedes también participar de esta emoción de compartir la luz de Dios con otros. Así que en este día puedes practicarlo, puedes comenzar, puedes continuar, puedes hacerlo. Por eso Dios te bendiga. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y la luz y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias!